¡Masino! De frente a la primera y vamos a la segunda ¡Masino! ¡Masino, Masino, Masino! ¡Triplica! Un disparo directo enviado al cráneo de nuestro Masino que sigue contando el Masino triplica No sé por qué soy tan bueno, dice Masino A veces me lo pregunto ¡No! ¡Ahí estaba! ¡Es el 3K para él! ¡4K para Masino! ¡Masino en contra de Derrick! ¡Masino y Derrick! ¡Masino! ¡Nicola Peri desde la zona de Backside! ¡Oh, y los cuatro más bien! ¡Masino por dos! ¡Masino por cuatro! Creo que no tiene bala, pero Masino ¡Masino! 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 ¡Se ha caído eliminado! ¡5 en contra de 3! ¡Masino por dos! ¡El chileno! ¡No queda nadie! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones! ¡Somos campeones, Vitsu! ¡Somos campeones!